Buenas tardes, un aplauso para cantores y hispales. Amigos, así vamos a cerrar esta gala de entrega de los premios de Fundación FECAD escuchando, por supuesto, a la banda que nos acompaña y con la que ponemos un punto y final dándole las gracias a todos en nombre de la Fundación FECAD por su asistencia y simplemente diciéndoles que hasta el año que viene. Para mí también ha sido gracia de acompañarles. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por la duración, nuestra señora de la sierra, que acaba con algo que le doy yo. Hasta allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!